Esta es la carrera que voy a estudiar en 2022 para conseguir trabajo como programador. Yo empecé este año a prepararme como desarrollador frontend estudiando 100% por mi cuenta, usando recursos gratis en internet como libros y cursos online. Seis meses después, en octubre de ese mismo año, empecé a buscar trabajo y repartir CVs en LinkedIn, Boomerang y directamente en las páginas de las empresas. De todos los CVs que repartí hasta ahora, que deben ser como 40, ni una empresa me llamó para una entrevista. Por supuesto que en parte fue porque empecé a buscar trabajo muy temprano y me faltaban algunos conocimientos. Pero incluso después de aprender los conocimientos que pedían los puestos de trabajo y repartir más CVs, nadie quería entrevistarme. Me di cuenta que para la mayoría de los puestos buscan a alguien que haya terminado o esté yendo a la universidad. Eso por un lado. Y por otro lado, hablando con gente, me di cuenta que no quería ser alguien que solamente haya terminado la secundaria. Quería conseguir algún título terciario o universitario. Eso me deja dos razones para ir a la universidad. Para conseguir un trabajo y para completar un estudio terciario o universitario. Entonces empecé a contemplar la posibilidad de hacer la licenciatura en sistemas en la UBA. Es la carrera que más me atrajo en ese entonces porque es gratis y a diferencia de la ingeniería informática de UTN, tiene mucho menos materias y no tiene materias anuales. Aparte que ni loco vuelvo a estudiar ingeniería. Pero viendo el plan de estudios de la licenciatura una y otra vez, me fui dando cuenta que no quería cursar materias como análisis matemático 2 y estadística. Así que empecé a contemplar la opción de hacer una carrera más corta que solo tenga materias de programación, como por ejemplo alguna tecnicatura. Hay muchas carreras cortas diferentes que suelen tener una duración menor a 3 años y por eso entran en la categoría de terciarios o carreras pregrado. Entre estas están la tecnicatura en tecnología de la información, tecnicatura en desarrollo de videojuegos, no estudié en eso, analista de sistemas, tecnicatura en programación, etc. Entonces estaba entre hacer la licenciatura en sistemas en la UBA o algún terciario corto en programación. Lo tuve que pensar muchísimo. Por un lado tenía la opción de hacer una carrera más corta, pero que era un terciario, por lo que tenía menos prestigio. Y por el otro lado tenía la opción de hacer la licenciatura, que es una carrera más larga, pero es un logro más importante. Cuando se te presentan este tipo de dilemas, lo que tenés que hacer es preguntarte ¿Por qué decidiste estudiar en un principio? En mi caso yo decidí estudiar para conseguir un trabajo y para conseguir un título terciario. Entonces, no hay necesidad de hacer los años extra que vienen con la licenciatura, y la mejor opción es hacer una carrera corta que me habilite a conseguir un trabajo y me dé un título terciario. La otra razón por la cual me inclinaba más a hacer un terciario que la licenciatura, y muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con esto, es que me di cuenta que en muchos casos el título universitario deja de tener importancia cuando empezás a trabajar. Por ejemplo, si te recibiste en una carrera de economía, pero estás trabajando de desarrollador de software, a nadie le va a importar que sacaste un título en economía. Muchas veces vemos famosos actores o políticos que cuando leemos qué título universitario tienen, nos quedamos asombrados porque no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahora mismo. Y esto pasa muchísimo. Mucha gente termina trabajando de algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaron en la universidad, por diferentes razones. Si bien lo que yo quiero hacer en un futuro sí está relacionado con lo que voy a estudiar, con el tiempo no va a importar mucho si hice una licenciatura o una tecnicatura. Va a ser más importante los logros que yo vaya consiguiendo en mi carrera laboral. Por esa razón decidí hacer un terciario de dos años en un instituto privado. La carrera se llama analista de sistemas. El plan de estudios está muy bueno y te enseñan programación web, algoritmos y cosas así más que nada. Nada de estadística o matemática 2. La verdad no tengo ni idea de cómo voy a hacer para trabajar, estudiar y hacer YouTube al mismo tiempo. Así que deséenme suerte. Si quieren charlar conmigo, únanse al grupo de Teleram. El link está en la descripción. Y a continuación pueden ver este video donde explico por qué dejé ingeniería informática. Nos vemos.